No sé si tú sabes todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Porque no sé cómo decirte todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Solo los dos viajando en la máquina del tiempo Disfrutando el momento, haciéndolo violento Solo los dos viajando en la máquina del tiempo Disfrutando el momento, haciéndolo violento No tenés igual que mi primera novia de la escuela Quiero besarte flor novela Tú te imaginas, mami, tú y yo, como dice Dela Es que ese burrito que pela Y hoy me levanto de sonámbulo Soñando que estabas soltándote ese culo Quiero verte sin ropa en todos los ángulos De una vez por todas hicimos preámbulos Yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale, mami, ven, que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale, mami, ven, que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Porque no sé si tú sabes todo lo que siento por ti No tenerte aquí me haces infeliz No me lo niegues Sé que piensas en mí cuando bebes Pero no lo aparentas por las redes Va a pegarte, está plate, no te quedes Ya lo he probado y sé que tú vas a querer virar cuando me pruebes Ya tú me escujen, vete ni tú misma te lo que es que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Fica, no quieres cosas, déjalo por ahorita Quiero comerte en un pango por ahí en boca chica Es calmar, sé que te voy a impresionar Tú te parla mirando pa'l cielo Y con la teta pegué en el cristal Después de eso bajamos pa' la capital Y gastando sin parar que eres feliz con él Déjate de engañar No sé si tú sabes todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz No sé cómo decirte todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Los otros días me dijeron tus amigas que de mí tú no querías saber más Y no me importa, yo por ti me voy a fuego pa' saber de lo que por ti soy capaz Wow, y lo que yo siento es porque es más viejo insólito Amor puro sin corte, esto es orgánico Y cuando tus labios me besan pa' mí es simbólico Pa' mí que tú besiste algo satánico Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer que se me tire encima con tú y basta Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer bella con tú y basta No sé si tú sabes todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz No sé cómo decirte todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Voy a regalarte pa'l te quise Ven pa' acá tus cosas que vamos pa' otros países Tienes el velo lacio pero nos besamos y hago que se dice Dicen que belleza y un juego pa'l que me utilice Tú estás falta de cariño y yo que me encariño Yo empiezo a tratarte con el plus de niños Desde los tres a las miradas y los guiños Todas las veces que me fui contigo de fuga por pillo Quieres que yo te robe, me lo dicen tus dos Si vuelvo a nacer, baby, vuelvo y te cojo Yo sé que al igual que yo también tené antojo De dejarme toda la cara marcada con tú Si tú sabes todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz No sé cómo decirte todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Yo, 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 yo 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 Bad Bunny, baby El cano es la maravilla La paciencia Baby, The King's Angel Chris Jeddah Barrete, la maquinaria Nosotros solamente ya no oímos Eh LeGinio, what up